Muchas cosas ocurren en el fútbol y nosotros tenemos la posibilidad de llevarle hasta la comodidad de su hogar, hasta el televisor, la esencia del fútbol, el honor, el pundonor, el tesón con el que juegan estos muchachos. El piraña lo somete y arremolina entre sus indecibrables pintas y calculadores quiebres, paradójica combinación de piernas. Por la táctica, ¿verdad? Porque el 4-3-4 es... no, ya sobra uno ahí, rojo. Está acabando de jugar así, la cancha está bien gacha, no hay uniformes, se confunden las caras, todos mis compas están bien quietos. ¿Y si hablas con el director de deportes? Nadie lo quiere recibir. Dame mi cassette, pues. Dame mi cassette. ¿Qué quieres? Dame mi cassette. Dame mi cocoa. Dame mi cassette. Dame mi cassette. Dame.